A través de denuncias que fuimos recibiendo, a través de los contribuyentes, en donde nos manifestaban que cuando iban a visitar a sus familiares se encontraban con algunas faltantes de elementos, llámese tumbas, nichos o los espacios en los que se encuentran los familiares. A raíz de esto y a través de las recorridas que se realizan de manera preventiva por todo el predio, sí también se pudo constatar que en algunos lugares se habían profanado tumbas. A raíz de eso el Intendente Gustavo Martínez nos ha encomendado que iniciemos una campaña de trabajo intenso que tiene que ver con la seguridad integral del cementerio, en donde se ha realizado la denuncia correspondiente en fiscalía. Mantuvimos una reunión con la fiscal que tiene la causa, en donde se comprometió a prestar colaboración y a conformar un equipo de trabajo a través de la policía, a través del área de investigaciones complejas, en donde, bueno, en colaboración también con otras dependencias de la policía, nosotros también en forma paralela vamos a iniciar recorridos de seguridad en el cementerio en distintos horarios y días. Esto va a estar abarcado por integrantes de la Guardia Comunitaria, personal de vigilancia del municipio y con la presencia de la policía del Chaco haciendo de soporte, ¿no? De alguna manera también colaborando en este sentido con la intención de poder generar o desalentar los robos que se vienen sucediendo, los robos y demás acciones que preocupan a la comunidad. ¡Gracias!